La desesperada situación en Puerto Rico ha llevado a un éxodo sin precedentes. Ha sido una verdadera estampida humana de boricuas que han salido huyendo. Y para que tengan una idea, para este 31 de diciembre se calcula que unas 300.000 personas habrán abandonado la isla de manera definitiva. Y como nos dice Gabriela Vélez, este 12% de la población que se ha ido de aquí se ha mudado en su mayoría a la Florida. Cuando nos levantamos por la mañana estaba todo eso enundado. Jacqueline Marrero tuvo que mudarse a la Florida junto a sus tres hijos luego de los destrozos que dejó el huracán María en su natal Bayamón. Después dejaba mi casa, mi trabajo, dejaba a mis niños del colegio, las amistades de ellos, el ballet. Hicimos todas mis cosas, mi cama, la cama de mi hermano. Se hospedaron en casa de una amiga y luego en la de una tía. Ahora están en este motel por una asistencia del gobierno federal. Preferí venir, coger la ayuda de FEMA y entonces decidí venir para acá, para el hotel. Al cual puedo estar aquí un mes. A ello se suma el reto de conseguir el empleo que tenía de maestra preescolar en Puerto Rico, por lo que ahora es chofer de Uber. Me dijeron, estás altamente capacitada, pero no sabes inglés. El idioma es uno de los principales obstáculos. Según este profesor de antropología, la masiva llegada de puertorriqueños a Estados Unidos continental siente un nuevo precedente, superando el flujo de los inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial y aún del histórico éxodo del Mariel en 1980, en la que arribaron 125 mil cubanos a la Florida. Ya el éxodo boricua hacia Orlando ha desplazado al de Mariel en cuanto a la cantidad de personas. Y una vez llegan a Orlando, encontrar vivienda es todo un desafío. No tienen el dinero, o sea, aunque hayan conseguido trabajo, que hayan trabajado, no tienen ese income para tener tres meses de renta en un cantazo. Ahora es que las cosas van a estar un poquito apretadas. Otro de los damnificados que se mudó a la Florida es el famoso y legendario comediante Chori Castro, que por su frágil estado de salud era imperioso su traslado. Pero su amor por la isla permanece intacto. Loco por volver a Puerto Rico, verlo por lo menos nuevamente, ver a Mayagüez. Las maletas que no se han podido sacar porque pues no hay espacio para que yo... Su nieta le abrió las puertas de su casa. Aquí en la sala pues tuvimos que poner a mi abuelo y a mi abuela para que pudieran estar más cómodos por la cama. Y también se sumó el resto de la familia. Después yo decía, ¿y dónde yo los meto? Pero nada, mi hermano, mi cuñada, el perro. Mientras en la isla... La migración va a continuar. Más bien va a ser una población más pequeña, una población más envejecida también, con menos niños. Eventos como este en una escuela en Miami acogen a los nuevos y recién llegados para una mejor transición. Así, el sur de la Florida va delineando una nueva cara, nuevos inmigrantes forzados a buscar un mejor futuro, lejos de su isla del encanto. Ese éxodo masivo es alarmante porque cada vez en la isla hay menos boricuas para pagar la enorme deuda que tiene Puerto Rico, que está en bancarrota. Así que es una tragedia en todo el sentido de la palabra y de eso hablaremos en breve. Pero antes vamos a continuar recorriendo Villa Esperanza, este pueblo de Tualta y al regresar tenemos más. Yo lo sé, una disculpa, dime de los rumores que dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar a los culpables, Gabriel y yo somos amigos.